¿Ya tenés el videoclip de tu tema? ¿Estás haciendo la presentación actualmente? Sí, así mismo. Contanos cómo se dio el tema del diputado Portillo, ¿cómo creaste? Bueno, con ayuda de mis amigos creamos. Bueno, estaba un grupo gigante en esto, pero jamás pensé que iba a tener esa repercusión a nivel nacional. Estoy muy emocionada. Le seguía en las redes sociales y bueno, le ponía me gusta, pero hace tiempo, antes que él sea famoso yo ya estaba, ya le estaba persiguiendo, vamos a decir así. Entonces le ponía me gusta, excelente día, así me ponía así, gracias niña, me ponía así, muy cortito, ¿verdad? Gracias, así me ponía. Después un día veía a la gente que le bajaba la plana, le bajaba la plana, le bajaba la plana, entonces le dije, voy a apoyarle. Yo jamás pensé que iba a tenerse mucho para apoyarle a él. Y ahí ya comenzó el, vamos a decir, todo. ¿La primera muestra fue con el cantante de él? No, no. La primera muestra fue cuando yo le defendí a él, le dije que yo quería ser su jefa de campaña. Y la gente le dio oportunidad a él de demostrar si vale la pena o no. Después ya todo el mundo se comunicaba conmigo, menos él, jamás, el calladito. Su hermano me chatea y me dice, soy el hermano de Carlos Portillo, muchas gracias para apoyarle a mi hermano y todo así. Hasta su hermano, menos él. Entonces después, un sábado a la noche me llamó y corté por su cara porque pensé que era trote. Después me dice, no, soy Carlos Portillo. Ahí por su voz, medio que ya escuché en la tele, me quedé tonto, no le podía ni hablar ahora. Me dijo que él me agradece y que un día quiere encontrarse conmigo para hablar. Y en la semana ya nos encontramos, una merienda, hablamos, él me habló mucho de sus proyectos, que él tiene en la gubernación, una oficina que le ayuda a la gente. Después el tema de Inforcon y varios proyectos que ya me pasaron, pero que me comentó. Y así fue, ¿verdad? Después el tema, bueno, con mis representantes hablamos, vamos a cantarle una música. No comunicamos con los niños, los chicos de la banda de la esquina y no hicieron la letra. Fue algo muy rápido, ¿verdad? Ya, lanzamos. No, yo soy, nací en Oviedo, pero malcriada en Ciudad del Este. Conocés de la trayectoria de Portillo allá, ¿cuál es la percepción de la gente hacia el diputado Portillo? Bueno, hay un 50% a favor de él y sabes cómo nunca le agradas a todo el mundo, ¿verdad? Y hay gente que le quiere, impresionante. El sábado estuvimos en Ciudad del Este, salimos a cenar, inclusive con el diputado, después de grabar el video. El cariño de la gente es impresionante.